Mi nombre es Caterin, yo estoy trabajando desde los 15 años en una empresa cerrada llamada Intervei. Lo que yo hago en esa empresa es hacer el pan de Pascua, no hago un trabajo muy pesado, pero lo que yo trabajo es como se me descansaba porque la hora es que trabajo. Al día te puedo decir que trabajo desde las 3 hasta las 11 de la noche, o sea, de lunes a sábado. Si es que el patrón dice domingo, o sea, el domingo tengo que trabajar. Yo trabajo por ayudarle a mi mamá, ya que somos cinco hermanos y no alcanza, y tengo que ayudarle a mi mamá, o sea, es como... No fuera porque yo quisiera tener plata y todo eso, es por necesidad. Sago el sueldo líquido a la semana, 9.000 por día. Por día. ¿Y cómo lo haces en el colegio? ¿Por qué quieres salir del colegio? Se supone que mi horario es hasta las 5, lunes, martes, y día miércoles que salimos más temprano, y jueves y viernes 25 para las 4. Pero yo me voy a dar 12 cuando trabajo. ¿Y te ha afectado en el colegio? Sí, mucho. Porque el año pasado perdí muchos días de clase y me dejaron repitiendo por asistencia. Me matan si no trabajo, y sin trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y sin trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, siempre me matan. En esta época de vaca flaca, con poca plata en los bolsillos, camino por la bola, con la compañía de los míos. Cabrón sencillo, que descubrimos que los ricos son dos vampiros con colmillos, sí o no. Este modelo económico solo favorece a una clase, y no es la nuestra. Los duendios de riqueza incalculable, los peces grandes, los chupas sangre, los principales responsables de nuestra pobreza interminable. Cabrón sencillo, que no se puede eliminar, que lo mejoren. Entonces, mejorándolo, va a haber más oportunidades para los niños, y más cosas. Como la pobreza se va a ir eliminando poco a poco, o que los fuentes tengan un mejor sueldo para que los niños no trabajen. Y nunca se va a poder eliminar los trabajos. Y hay por siaca, contratan, pacan con placa, piensan y piensan planes para cagar de la culenta, dejar la renta a su empresa pa' parría, como la cifra de la cesantía en todos lados, buscando pega, desesperado. Y mis hermanos están tocando la puerta del amo, mendigando por trabajo, que es un derecho humano básico, esquema clásico, mentalidad casi como esclavo, no tienen controlado, actuando como seres derrotados. ¿Qué estoy diciendo? No, estoy haciendo un trabajo para los niños, un trabajo digno para los niños que trabajan mucho y trabajan pesados, cosas así. Ya, ¿y tú crees que no está bien eso? No, no está bien. ¿Y que los niños trabajen en otras cosas? Trabajen, pero así como cosas más livianas, no tan pesadas. Tapándonos la oreja, guardándonos las quejas, observando como nuestros propios hijos son los más afectados, no es más golpeado y sin embargo, seguimos asustados, con miedo a rebelarnos, miedo a liberarnos. Ya nos casamos, por lo tanto andamos bravos, dando en esclavo a las denuncias. ¿Qué es lo que se puede eliminar? Los trabajos pesares, porque provocan dificultades a su cuerpo, que se sientan mal, que no puedan, que tienen educación, que no puedan venir al colegio, que trabajen más de lo que se debería trabajar. Que la gente se comprometa en los trabajos más ligueros para... los jóvenes, y que el mundo se comprometa también a que los niños no tengan trabajo como lo de las construcciones. ¿Y tú crees que el trabajo infantil hay que eliminarlo o que no? No, o sea, no se podría eliminar, pero igual podríamos darle un empujón para que los niños tengan como un poco más de estudio. Dejen de estudiar y ya que la... ¿Creen que se puede eliminar el trabajo infantil? No, no. ¿Por qué? Hay mucha pobreza en este país. Se necesitaría más trabajo, que tengan buena condición de trabajo para los padres, que le paguen más. Y así los niños dejarían de trabajar, pero como no hay tanto trabajo, hay más asentía. Los niños tienen que trabajar porque no creo que los padres les den la plata que necesitan para comprarse. En mi caso yo gano como 18 mil pesos diarios y no creo que mi padre me dé 18 mil pesos. ¿Por qué no? Porque es mucha plata. Mi padre gana sueldo mínimo. Por ejemplo, la construcción. No pueden mandar a un niño a trabajar en la construcción y ellos trabajan porque los papás no tienen las 200 platas para la comida. ¿Cuánto crees tú que sería un sueldo digno para los papás? ¿De cuánta plata estaríamos hablando? Depende de la familia. Si es grande la familia, debería que unas 500 luquitas. ¿Qué se puede hacer para que se cumpla la ley del trabajo infantil? Hay que multar a los dueños de esa empresa para que no trabajen mal los niños. Porque nunca me he visto con una pala llevando escombros. Si no peso, el destino es nuestro, en manos de unos patos bancos. Pero estamos chato, vamos, un amo en nuestras manos. Ya no aguantamos. Queremos ver todo este descontento organizado. Multiplicado, me veo reflejado en todos mis hermanos explotados. Que pensaban que luchaban solos. Ahora son todos. Estamos cansados de polo, nos vamos por las molos. Sin pega no hay pan, sin justicia no hay paz. Cada día es una guerra en esta sociedad. Sin trabajo no hay moneda, sin moneda no hay nada. Esto está mal. Y si va a cambiar. Sin pega no hay pan, sin justicia no hay paz. Cada día es una guerra en esta sociedad. Sin trabajo no hay moneda, sin moneda no hay nada. Esto está mal. Y si va a cambiar. Gracias por ver el video.